... Muy buenos días desde Barcelona. Una campaña electoral debe servir siempre para elevar el nivel crítico de los ciudadanos. En teoría se trata de debatir sobre todas aquellas propuestas que afectan a la vida cotidiana... ...lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para lograr una sociedad más justa, equilibrada y próspera. No obstante, el debate se escapa a veces hacia cuestiones más conceptuales... ...que creen imágenes de estabilidad o de una necesidad de cambio. En Cataluña, donde dentro de poco más de una semana se van a celebrar unas importantes elecciones autonómicas... ...parece que más que las concepciones sociales, lo que está en juego es el futuro modelo de Estado. Ahí están los planteamientos de soberanía compartida o el federalismo asimétrico. Paralelamente, la campaña se ha polarizado entre los candidatos a la presidencia de la Generalitat... ...por que Puyol y Pascual Maragal, con lo que el resto de las formaciones buscan su lugar como bisagra... ...o con alianzas, como ha hecho Iniciativa per Cataluña, con el PSC en tres provincias. Solo presenta listas diferenciadas en Barcelona. Estos comicios van a tener además otra lectura más global. Si Puyol, pese a vencer, necesitara el apoyo de los populares para formar gobierno... ...el gobierno de Aznar se sentiría notablemente reconfortado. Por contra, si vence Maragal, al PSOE le saldrían alas para encarar las elecciones generales del próximo año. De todo ello y más, vamos a hablar hoy con nuestro próximo invitado... ...que es don Rafael Ribó, presidente de Iniciativa per Cataluña, BERS... ...y que todavía no ha podido llegar a estos estudios debido a un accidente automovilístico... ...ocurrido a un coche que iba delante del suyo, aquí a escasos metros de estos estudios de Cataluña. Julio César Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Luis. Carlos Dávila, muy buenos días. Parece que no le ha pasado a nada, simplemente está tratando de ayudar al accidentado. Ha llegado ya la ambulancia y dentro de un instante estará aquí. Está cumpliendo con un directivo. Exactamente. Pero vamos a... ¿Qué es antes que el informativo? ¿Qué es antes que el informativo desde luego? Vamos a hablar, si os parece, de la encuesta del CIS que acaba de salir... ...y que dice que Puyol puede sacar siete puntos de ventaja al PSC. Le da lo siguiente, entre 57 y 59 escaños a Puyol, del 38,6%, que era lejos de la mayoría absoluta. Al PSC, entre 45 y 47 escaños. Antes tenía 34, o sea, la subida es notable. El PP, 11,7, entre 14 y 15 escaños. A Esquerra Republicana, entre 11 y 13 escaños. Y Iniciativa del Verde sacaría entre cuatro o cinco diputados. Primera pregunta, ¿debe el CIS hacer sondeos en estos momentos? Esa es una de las cuestiones que seguramente deberíamos plantear a nuestro invitado, que hizo ayer una interpretación urgente de los resultados de la encuesta diciendo bueno, parece que se confirma lo que pensábamos, que bajan las derechas y suben las izquierdas. Claro, evidentemente ocurre una cosa con las encuestas como ocurre con las elecciones. Cada fuerza política hace la interpretación que le parece más conveniente de los resultados, de modo que no salga desfavorecida. Hombre, en los últimos días estaba diciendo que se acercaban los socialistas catalanes a Puyol, que había un empate técnico, se ha dicho en algún momento. La encuesta del CIS abre una brecha, pero bien decías tú que la brecha no es suficiente para que Comercia y Unión pueda gobernar sola. Con lo cual creo que se abre una apasionante época política, un periodo político de gran atención por parte nuestra, sencillamente porque harán falta los pactos de nuevo. Y el PP aparece como bisagra, que es lo que buscaba. Porque estas elecciones, que siempre han sido de una importancia extrema, afectarán en sus resultados mucho a la gobernabilidad de España, casi con toda certeza. Señor Ribó, puede pasar, puede tomar. Llega nuestro invitado, don Rafael Ribó. Me evita decir que sí, que el CIS debe hacer encuestas porque no está para ganarse el sueldo. Me siento un sorbito de agua, don Rafael. 9 y 4 minutos. Lo siento, pero... Sí, hemos dicho ya. Hay un accidente con una persona herida y además, como vea, muy poco delante de nuestro coche y llevamos escolta, nuestra escolta, un monstruo de escuadra, vale la pena decirlo, ha sido el que ha actuado inmediatamente y hemos estado intentando sacar. Yo creo que no, pero muy aparatoso, había mucha sangre porque tenía un corte en la cabeza y entonces hemos llamado a las ambulancias y hasta que no haya llegado ya todo el equipo y su coordinación, pues hemos estado ya... Hay que decir que el tráfico por aquí está verdaderamente envenenado. Si usted se presentara a la alcaldía... Sí, bueno, no solo es el tráfico, hay una autopista que es la B30 que se solucionó absurdamente con unos laterales para evitar el peaje y que tendría que ser todo libre el peaje y solamente habría menos posibilidades de accidentes con las que hay ahora, ¿no? Sí, le puedo decir que nuestro último invitado que llegó tarde fue el alcalde de Barcelona, pero que consigue en este caso concreto de esta zona está la problemática de la B30 que arrastramos desde hace tiempo y yo creo que hace tiempo debería ser una autopista libre de peaje porque es un cinturón de Barcelona. ¿Sabe de qué estábamos hablando, señor Ribó? De la encuesta del CIS. Bueno, me imaginaba. No estábamos planteando de entrada la propiedad de que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, haga una encuesta en campaña electoral o no. El mundo se pronuncia hoy a favor de que el no. Y yo decía que sí, que está para eso, para ganarse el sueldo. Yo creo que todo el mundo debería encuestar si tiene posibilidades de hacerlo, pero con un respeto escrupuloso a lo que no se respeta. Hay países donde está prohibido publicar encuestas con proyección de voto. El único dato que se debería publicar es la intención directa de voto. Cuando empieza la cocina es donde yo creo que empieza ya la trampa democrática. Y esto digo no solo para CIS ni mucho menos, lo digo para la deformación que algunos intentan hacer con las encuestas. Por suerte hay muchas casas serias de sondeos, pero hay algunas casas y algunos clientes que las encuestas utilizan como armas arrojadizas. Lo que no puede ser es que exista esta disparidad de encuestas. Algunas que dan claro vencedor a Maragay con una clara mayoría plural de izquierdas donde nosotros tenemos una presencia muy fuerte. Y otras al contrario dan clara victoria de Pujol donde nosotros casi ni estamos. En todas cosas hay que decir una cosa que es un dato verdaderamente objetivo. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, clavó la encuesta del Ayuntamiento de Barcelona en las últimas elecciones municipales y clavó la encuesta en las últimas elecciones autonómicas de hace cuatro años. Así que hemos comentado ya lo primero que dijo usted cuando conoció la encuesta del CIS, pero bueno, será que nos lo diga aquí. ¿Qué le parece de este resultado que el CIS da? Hombre, hay una reflexión que yo creo que es la más gruesa siempre que uno contempla encuestas. ¿Y cuáles son las tendencias? Porque lo que una encuesta marca siempre, independientemente de si hay que aclarar unos resultados, es qué tendencias denota, y sobre todo si siguen las encuestas en su secuencia. Y la secuencia de la tendencia, excepto una encuesta que se publicó, si se le puede llamar encuesta, no voy a decir ni en qué medio ni el nombre de la casa que la hizo, las tendencias es que Pujol va a la baja y Pepe va a la baja. Por lo tanto, que se alejan de aquellos 77 diputados y diputadas que tenían en las elecciones del 95. Están ahora, incluso en la decisa, unos 69. Aunque sea uno por encima de la mayoría absoluta, es con una pérdida notable. Y por lo tanto, vamos a ver si la tendencia continúa o si se logra romper la tendencia. Lo de las tendencias es mortal, mortal la necesidad. O sea, cuando el referéndum de la OTAN, un mes antes del referéndum, la tendencia del sí era la baja y la del no era la alza, pero se rompieron. Y entonces, a pesar de todas las encuestas y perspectivas, ganó espectacularmente el sí. Señor Rivo, ustedes apuestan claramente, evidentemente, por el cambio. Pero a veces parece que no queda claro lo que quieren decir. A veces que quiere decir que quieren acabar con 20 años de puyolismo. ¿Qué es lo que cambiarían ustedes? Nosotros apostamos por el cambio, si utilizamos la tecnología malaga, yo le diría por una mayoría de izquierdas, como la que hay en Baleares, como la que hay en Francia, como la que hay en Alemania, como la que hay en Escandinavia. Y apostamos para ejercer, en esta mayoría, el papel de plantear claramente, sin tapujos, políticas de izquierdas. ¿Qué cambiaríamos? Si hiciésemos solo el positivo de lo que ha sido negativo de la obra de gobierno de Puyol, ya prácticamente tenemos la respuesta. Por ejemplo, hoy en Cataluña, cuando vas por cualquier centro de trabajo, especialmente donde hay mano de obra femenina, enseguida sale la reivindicación de las guarderías. En Cataluña, Puyol no ha creado una sola guardería. Y es su competencia. De las 300 aproximadamente que existen, la gran mayoría son de ayuntamientos, a menudo gobernados por nosotros. Nosotros podemos enorgullecer que donde gobierna la iniciativa de Cataluña las guarderías públicas municipales atienden al 100% de la demanda, a menudo. Y, en cambio, Puyol no solo no ha creado, sino que ha cerrado alguna de las que heredó, de las transferencias que recibió la Generalitat. ¿Usted me dirá que es un detalle muy significante? No. Corresponde a una concepción política. Puyol te dice, no hacen falta guarderías porque ya están las mujeres para quedarse en casa cuidando a los críos. Y es lógico. La contención, digamos, que yo le llamo de derechas o conservadoras, y nadie se va a sentir insultado. Bueno, hay un tema tan importante como las guarderías en el mismo sistema escolar. En Cataluña existe una buena red de escuela pública y también una buena red de escuela privada. Pero con dinero público, y a través de los conciertos legítimos, estamos, o están los gobernantes, facilitando que se discrimine en la matrícula de la escuela privada y que, por lo tanto, dejemos toda la problemática social para la escuela pública. Esto no hay derecho. O sea, con dinero público, hay un sistema público en el cual se puede inscribir quien quiera, pero con unos parámetros y que equilibremos las oportunidades en todo el sistema para que de verdad sean de igualdad oportunidades. Aquí, muy cerca, tenemos un hospital privado que fue el Nova Mas en su momento y vamos a hacer el mejor hospital del mundo. Aquí en Cataluña siempre hay una tendencia a decir que vamos a hacer lo mejor del mundo. Y se buscó suscripción popular para... accionariado para hacerlo. No se llevó las cifras que se esperaban. Hubo una banca rota. Hubo, además, cierta corrupción y se llamó la puerta de la sanidad para que Pujol lo salvase. Que a mí me parece muy bien, porque yo sería el último en dejar que algo invertido con buenas perspectivas hospitalarias se hundiese. Pero lo que no hay derecho es que se buscó dinero público detrayéndolo de hospitales muy cercanos como el Parc Taolí o el Hospital de Terrassa para salvar una ingeniería privada que no se inscribía en el sistema público de sanidad. El territorio es un tema importantísimo. Bueno, Cataluña tiene un territorio muy vasto, muy bonito, muy variado, muy rico, pero vivimos el 90% de la población en el 10% del territorio, que en parte explica también lo del tráfico que comentábamos al principio. Es una barbaridad. Y se tiene que empezar a tomar políticas que no son de una legislatura para, como decía el gran geógrafo Pau Vila, esponjar a la población una especie de red de ciudades por el territorio. Y la apuesta al contrario es ir a una concentración donde ha nacido, curiosamente, de la mano de Puyol, un centralismo barcelonés después de tantos años de quejarse del centralismo de Madrid, donde hay una reivindicación legítima al autogobierno, que Cataluña vaya recibiendo competencias, para quedárselas todas en la Plaza San Jaume y no cederlas ni a los ayuntamientos de su mismo color político. Cuando en Europa estamos hablando de subsidiariedad, yo creo que la democracia del futuro está en que cuanto más cercana la población esté en las decisiones, mejor funcionarán, pues aquí hay un tapón que es con Berlán Sienio con su concepción, o mejor dicho, Puyol, que no se fía ni de con Berlán Sienio y que aglutina el entorno de sus propios resortes de poder todo lo que va recibiendo. Señor Rivo, ya prácticamente nos ha contado todo el programa. Sí. No, no, usted me ha pedido qué es lo que sería cambiar. Sí, exactamente. Si querés empezamos por el programa. Trataremos poco a poco. Eso sí, en menos tiempo. Yo iba a decirle, señor Rivo, lo siguiente. Mire, las elecciones autonómicas catalanas tienen una peculiaridad, al menos, y es la de que parece que el electorado catalán diferencia mucho el voto conforme se trate de elecciones municipales, generales o autonómicas, lo cual parece favorecer a los partidos nacionalistas. Es decir, que ese mensaje que es ahora toca votar por Cataluña, que suelen mover los nacionalistas, suele calar fácilmente. Eso por lo que se refiere al general de las elecciones. Quería preguntarle qué piensa de eso y luego quería preguntarle, la alianza de ustedes con los socialistas catalanes, ¿tienen ustedes claro que les va a funcionar bien en otras regiones españolas, en el País Vasco, por ejemplo? La alianza de los nacionalistas del PNV y los cual cartasuna, sé que son formaciones políticas diferentes a ustedes, por supuesto, no dio la suma esperada. Dio dos más dos, no fueron cuatro, fueron tres y medio. Así que, ¿ustedes cómo pueden vencer la tendencia del electorado catalán, tendencia pronacionalista en las autonómicas? ¿Y qué esperan ustedes del resultado de su coalición con los socialistas? Mire, por lo primero, lo que respecta al voto diferencial, es cierto, pero además lo más preocupante para las izquierdas es que va por barrios. O sea, en Sarriá, San Gervasi, que es el barrio más rico de Cataluña, vota el 80% en las elecciones autonómicas. Pero en San Roque, en San Cosme, en Yefiá, en barrios periféricos, vota el 40% o el 38% o el 37%. O sea, si fuese un abstencionismo diferencial entre autonómicas y generales repartido de forma igual por todo el territorio, no sería tan incisivo en los resultados como lo es al ser un voto diferencial por barrios, por zonas. Viene agravado esta vez porque en las elecciones municipales cayó 10 puntos a participación. Claro, en Cataluña no había el aficate de unas elecciones autonómicas a la vez de las municipales como prácticamente en todo el resto de España excepto Euskadi, Galicia y Andalucía. Pero 10 puntos menos que en la media española. Y en estas zonas que hablamos de poco voto autonómico cayó aún más. O sea, las zonas de menos participación en las municipales pues fueron Badalona, Cornallá, Rubí, El Prat, ayuntamientos gobernados por las izquierdas o por el PSC o por la iniciativa de Cataluña donde tenemos ambos unos votos mayorías absolutas donde hubo menos participación. O sea, que esto nos agrava el problema para el 17 de octubre. Es cierto que hay quien le interesa que esto continúe. Pues no solo con la idea que usted ha dicho son las elecciones de los catalanes. Haciendo ignorar a este electorado que muchos de sus problemas como el que he citado a las guarderías no dependen ni de Madrid ni del alcalde ni del Espíritu Santo. Están en el Parlamento de Cataluña en los gobiernos de Cataluña los resortes para abordar estas problemáticas. Y esto me paso la vida explicándolo día a día lo que llamo pedagogía de catalanidad que no es ni la bandera ni el himno ni la lengua ni la historia ni los mitos. Es decir, oigan que en este Parlamento estamos todos representados y todo lo que usted me habla escuelas, sanidad infraestructuras medio ambiente etcétera se va a decidir allá en gran forma con una proporción enorme. Y yo creo que esta pedagogía la tendríamos que continuar con mucha más fuerza poniendo más carne en el asador en campaña electoral. Y aquí ya usted ya puede vislumbrar que hago una pequeña crítica. Se debería poner más interés social en campaña electoral. La política no es que yo conteste al insulto de Xavier Trías o de Puyol o de quien sea cuando dice cuidado que ven los comunistas o luego para espantar y crear fantasmas cuando además en Francia tenemos gobiernos donde hay comunistas socialistas verdes y radicales y es el país de Europa que está quedando más fuerza de trabajo. La política debería ser discutir sobre usted qué piensa de la escuela y qué piensa usted. qué vamos a hacer con los hospitales qué vamos a hacer con los impuestos esto sería lo que le interesaría a la ciudadanía y vería una utilidad en su voto. Nosotros en este sentido hemos considerado que bueno hace tres años ya consideramos que era hora que las izquierdas aprendiésemos de las derechas. Usted ve a Arzallos a Puyol y a Aznar peleándose todo el día arrancándose los ojos insultándose pero cuando llega el momento de votar la reforma fiscal votan como hermanos gemelos cuando llega el momento de votar la privatización de las universidades votan como hermanos gemelos cuando llega la hora de taparse mutamente si el escándalo del lino o el caso de la rosa en Cataluña o lo del lino en Madrid votan como hermanos gemelos las izquierdas en toda Europa lo están haciendo el espectro que va del centro a la izquierda así se ganó Ockel Berlusconi a Chirac etcétera nosotros el año 96 y lo puedo decir con cierto orgullo servidor en el siglo XXI de Madrid en una conferencia donde había la plana mayor de la política española en un FIE que sería ahora de una izquierda sin complejos y que se atreviese con programas y con alianzas entrando en la cultura de coalición la cultura de coalición tiene que funcionar si se explica bien y a fondo en Galicia se improvisó se improvisó y además se españolizó en el sentido de temática la campaña por parte de las izquierdas especialmente del PSOE y no dio resultado si se explica bien la cultura de coalición como en Baleares prolongamos por ejemplo en Baleares en Ibiza y Formentera que es la circunstitución que yo le llamo cariñosamente territorio comanche porque es la de Matute es la más dura para las izquierdas se reunieron las izquierdas en una sola lista todas Izquierda Unida PSOE los nacionalistas de Ibiza los verdes Esquerra Republicana se juntaron una coalición en la misma papeleta para intentar retener el máximo de los votos progresistas y izquierdas y fueron por separados en Mallorca por ejemplo la otra circunstitución gracias a ello han sumado suficientes diputados y diputadas como para desbancar al PP y por ejemplo han parado ya la macrourbanización que iba a triturar en mi opinión el puerto de Ciutadella pues esto es lo que aprendemos nosotros en Cataluña hubiésemos preferido una magna convocatoria a una coalición abierta a todo el mundo de fuerzas sociales y políticas de las izquierdas el PSC pues tiene sus problemas y solo ha llegado a las tres circunstricciones quien quiere el todo y quiere la parte y en Barcelona estamos explicando como en toda Cataluña un programa del cual me gustaría hablar después que es muy diferente el PSC como es cultura de coalición y creo que esto nos da el perfil la identidad en Tarragona y en Girona para llamar a nuestros votantes a sumarse a la coalición y en Barcelona a votar la lista en Seria de Barcelona que será la marca diferencial de izquierdas en la futura mayoría una de las imputaciones que se le hacen a Maragal a su socio de coalición por lo menos en tres provincias de Cataluña es precisamente que se ha liado con usted que se ha liado con los que desde el puyolismo desde Convergencia de Unión y desde el propio Partido Popular llama los comunistas por eso yo le quiero hacer una pregunta muy concreta señor Ribó usted es comunista si me permite una broma antes de contestar a mi me hace incluso gracia que Josep Piqué dice que se ha liado con los ex comunistas tiene delito que lo diga él que en su día estuvo en las cercanías por no decir ya dentro del mismo Partido Socialista de Cataluña del cual yo fui secretario general y el cual hoy está dentro de Iniciativa de Cataluña nosotros en estos momentos estamos en la formación política que nos definimos como ecosocialistas Iniciativa de Cataluña viene del sur que era un partido que nació para fusionar a socialistas y comunistas que en la época de la guerra fría se comunistizó y que en la salida de la dictadura volvió planteamientos absolutamente abiertos y democráticos de izquierda radical del comunismo e incluso planteamientos socialistas y esto dio un prestigio enorme y me parece que nadie negaría que fue el principal partido desde la última etapa de la dictadura hasta que explotó una absurda polémica ideologista en el congreso del año 81 pues evidente que esta tradición continúa en nuestro seno Iniciativa de Cataluña en el viaje hacia el ecosocialismo que es el que está haciendo hoy la mayoría de izquierdas digamos innovadoras en Europa que plantean tanto el tema social como el tema medioambiental hay la firme huella y una tradición muy sólida en todos los aspectos positivos de lo que proviene del sur y de la etapa comunista De todas maneras Maracal ha hecho llamamientos a la derecha e izquierda con invitaciones incluso a gente como Miguel Roca o Durán Lleida eso no es desconcertante eso no da la sensación de que la ideología ya es lo de menos lo más importante es el poder Bueno yo esta pregunta se la haría a Maragay porque yo no comparto Sí, bueno esto usted que me la haga a mí pero sería más interesante escuchar la respuesta de Maragay yo puedo decir muy senalmente que no comparto ni las terceras vías ni todos estos planteamientos que no son más que edulcorar lo que hoy está en todas partes en primera y máxima línea el contraste entre opciones o sea es absurdo hablar de derecha e izquierda como dos bloques al 100% diferenciados yo siempre saco el ejemplo muy sencillo de que hay un valor como el machismo que yo creo es un valor conservador y reaccionario que inunda todas las formaciones políticas o sea en nuestra misma formación política por lo tanto no hay unas fronteras entre las cuales no traspasan las ideologías de lo que puede ser progresismo o conservadurismo ahora de aquí a afirmar que ya no hay ninguna diferencia entre las diversas corrientes o que hay una tercera vía como el sexo de los ángeles por encima de las corrientes ideológicas que hoy se debaten en los países más modernos del mundo es una trampa y por lo tanto yo que aprendo muchas cosas las que pueden hacer las izquierdas europeas y no intento copiar de ninguna de ellas pero si aprender de lo que menos aprendería es de la llamada tercera vía o de esas apelaciones muy americanizadas en una sociedad que no tiene la estructura americana y que incluso en Estados Unidos van acompañadas de un hecho muy elemental participa el 30% de la población en las elecciones en este tema enorme me gustaría hacerle otra pregunta sobre una cuestión que usted ha plantado hace un momento decía todas las izquierdas juntas su programa yo creo pero cada una con su personalidad o su desiderato ni ha citado el ejemplo de Baleares hombre decir que todas las izquierdas están juntas en Baleares cuando está Unión Mallorquina que es un partido conservador que es el que ha dado el gobierno Antic al partido socialista me parece un poco exagerado por su parte no no porque yo lo que no he dicho es que todo todo el gobierno de Baleares fuese de izquierdas he dicho se juntaron las izquierdas en Ibiza se juntaron las izquierdas en Ibiza y Formentera le citados hoy Izquierda Unida Esca Republicana los nacionalistas de Ibiza y los verdes todos estos son las izquierdas de Ibiza y Formentera y fueron por separado en Mallorca y en Menorca en Mallorca por ejemplo esta Unión Mallorquina por definición es una opción solo de Mallorca y la suma de todo ello dio una opción de centro izquierdas que gobierna Baleares en Italia Máximo D'Alema no solo persona que con la cual hemos trabajado políticamente juntos y que tenemos muchos paralelismos en toda la tradición de la cual venimos está presidiendo un gobierno que hay desde el centro desde partidos de democracia cristiana de centro hasta partidos comunistas como el partido de Cossuta y yo creo que en Francia usted ve al caso Michelin que se acaba de producir la famosa iniciativa del fabricante de neumáticos que dice he incrementado un 20% de mis beneficios pero voy a despedir un 10% de la plantilla Jospen pega el patinazo inicial es decir el Estado no va a intervenir porque se ha acabado y después se tira encima sindicatos socios de gobierno parte de su propio partido empieza el debate en el gobierno lo cual me parece lógico legítimo y necesario se ha acabado la época de las unanimidades y mayorías absolutas y en aquel debate se enriquece una solución la cual Jospen la vuelve a tomar rectifica y continúa en el gobierno en Alemania el derecho a nacionalidad para la ciudadanía de países terceros lo está conquistando el partido de los verdes con reticencias de la cúpula de la socialdemocracia pero va siendo una resultante de gobierno si nos decía usted señor Ribó que en realidad las elecciones catalanas se deciden en buena medida no en buena medida en la medida sustantiva la administración de los de los electores quiero decir las cosas que tienen que ver con la de lo diario todo eso con lo diario sin embargo también se decidiera probablemente hombre un modo de relación entre Cataluña y el Estado y ahí voy yo es muy difícil que un político no se title hoy o no se no se postule como federalista no digo que sea muy difícil es muy frecuente que un político diga yo soy federalista lo que pasa es que esa palabra se utiliza muy a menudo y no sabemos muy bien con qué en fin con qué no digo con qué finalidad en qué federalismo está pensando usted por ejemplo señor Ribó cuando habla de federalismo por supuesto ni en el del Comité Federal del Sol ni en el de Izquierda Unida porque hay una forma lo digo también con toda la suavidad del término de prostituir el federalismo que es decir vengan todos ustedes a Madrid aquí se vota y esto ya es federal no federal por ejemplo es Alemania o es Estados Unidos o es Canadá en Estados Unidos en el Senado de Estados Unidos que es la Cámara Federal según los founding fathers los que fundaron aquella república hay dos senadores por estado sea un estado tan poblado como California o Nueva York sea un estado tan poco poblado como por ejemplo Nebraska en Alemania en el Bundesrat que es el Senado la Cámara Alta hay representantes de cada uno de los lenders de las comunidades autónomas de Alemania y allá hay veto para las medidas del Bundestag de la Cámara de Diputados que es proporcional que se crea que afectan al esquema federal alemán o sea el federalismo es un equilibrio entre partes que acuerdan una unidad superior pero entre partes que acuerdan una unidad superior cada una de ellas es una unidad superior yo estoy por este federalismo con un añadido en el caso español que deberíamos dar salida también a la singularidad que ya está en la Constitución en el artículo segundo de aquello que llamamos nacionalidades del País Vasco de Galicia de Cataluña hay una singularidad una singularidad si usted quiere muy diseñible pues al tema de la lengua al tema de lo que hay de cultura en torno de la lengua y al tema de proyección internacional de este mismo fenómeno o al tema de alguna competencia que se reivindica pues por un grado de mayor percepción colectiva como puede ser el de la seguridad interna ahora este tema en la calle en Cataluña no está presente o sea hay una visión desde Madrid a veces o desde el resto de España de que aquí vamos a bofetadas por la calle por la lengua por la relación con España esto por suerte por suerte y ojalá dure mucho no existe o sea nosotros no tenemos nada que ver y no lo digo con ningún afán de crítica con la conflictividad social que en el país vasco oigo cuando oigo algún político catalán que cuando viene aquí el portavoz de Escuela de Rita Rock a hacer una conferencia ante una Barcelona y bienvenido sea que todo el mundo se puede explicar y le aplauden a rabiar como algo a copiar me parece una auténtica irresponsabilidad o sea aquí nosotros vamos a resolver todos estos problemas pero con el mismo Taraná con el mismo no sé si dicen Casiano Taraná con el mismo con la misma idiosincracia con el mismo ir haciendo que hemos resuelto hasta ahora y por lo tanto yo creo que hay un debate muy importante por ejemplo el debate sobre la financiación autonómica pero que lo podríamos lo deberíamos hacer con mucha serenidad y técnicas con lápiz y papel se pueden hacer números muy sencillos y el debate del franismo lo mismo yo creo que nadie debería oponerse a que si hay una convención mundial llámese UNESCO llámese Expo Libro lo que sea donde están todos los fenómenos culturales lingüísticos representados que esté allá el fenómeno lingüístico cultural catalán lo que es absurdo es quererlo ocultar o que los institutos cervantes que en teoría deberían ser expresión de la cultura de todo el estado español de toda España que según dice la constitución que es plural en sus lenguas y en sus nacionalidades es absurdo que solo represente una parte de lo mismo lo que no han logrado evitar de todas maneras es que desde fuera con la discusión toda esta del modelo de sociedad se vea o se interprete que es una forma de Cataluña con que Cataluña quiere garantizar sus privilegios es decir Cataluña se ha hecho entre todos y ahora que tenemos más no queremos repartir y entonces lo del federalismo asimétrico si nos interpretamos las palabras asimetría pues quiere decir desigualdad no hay un intento de obtener más privilegios bueno todos somos asimétricos nos dicen que ninguno de nosotros tiene las dos orejas igual los dos brazos igual o sea todos somos asimétricos somos imperfectos algunos un poco más que otros no porque exactamente asimetría no quiere decir exactamente desigualdad quiere decir diferencia y en su partido es un partido igualitario no pero diferencia vamos a ver las mujeres son diferentes de los hombres por suerte yo creo en la igualdad de las mujeres con los hombres pero que se mantenga la diferencia desaciada es un ejemplo perfecto bueno pero que se mantenga la diferencia en que sentido porque en trabajo y cosas por el estilo no el igualitarismo es una característica de un tronco común que es el latín sin inventarlo a pesar que había una historiador español que dice que Pompeo Fabra pagaba recibía cinco duros de la burguesía catalana por cada palabra que inventaba del tronco común Fabra está habiendo lenguas diferentes y esto es una realidad que no es perpetua claro que no hay lenguas que han desaparecido y otras que han resurgido pero estas diferencias lo que es absurdo es intentarlas aniquilar cuando lo rico de la futura Europa y de la futura España y la misma Cataluña esta pluralidad yo el otro día presentaba nuestro programa para estos temas diciendo el futuro gobierno de Cataluña debe mimar la pluralidad interna de Cataluña para exhibir como resultante su diferencia respecto a otras identidades que hay hoy en España y dialogar tranquilamente con ellas sin confrontación buscar la confrontación como algunos buscan es lo erróneo mire voy a dar un ejemplo en la ponencia que elaboramos la última ley del catalán en el Parlamento de Cataluña donde estábamos los máximos representantes de cada partido político excepto de Convergencia que estaba evidentemente en el gobierno pero estaba su portavoz el PP planteó separar niños y niñas de más escuelas por razones de lengua los demás callaron Convergencia y Unión cayó Esquerra y Provincial cayó fue algo que intentó Convergencia en el año 82 y yo me levanté y dije señores yo rompo la baraja y uno continúo primero porque somos el partido político que ya en la época de la dictadura cuando los demás no estaban unos estaban no habían nacido otros estaban en muy minoría y otros no me había que decir dónde estaban pues nosotros ya planteamos con mucha tranquilidad una pedagogía elemental y es en Cataluña hay una lengua histórica que es la lengua propia según dice el estatuto de Cataluña es el catalán hay una lengua sociológicamente propia de Cataluña que es el castellano que hablan millones de personas en Cataluña que todo el mundo hable la lengua que le dé la gana como ustedes podrán comprobar si están ahora en Cataluña que nadie se ha discriminado por la lengua que hable pero que todo el mundo pueda acceder al conocimiento de las dos lenguas y por lo tanto empezando por la escuela para dar igualdad de oportunidades y hoy hay muchos sectores castellanos parlantes que no han podido acceder al catalán y tienen una desigualdad social pero ¿por qué el PP y Convergión se no callaban? porque a ellos ya les conviene alimentar esta confrontación que no está en la calle yo soy el defensor del catalán yo soy el defensor del castellano fueron dos electorados diferentes en las apariencias y en estos temas para practicar políticas idénticas en los temas reales escuela, impuestos, sanidad etc. ocultan lo cotidiano con esas temáticas pero en la escuela está garantizado los derechos individuales de aquellos niños que deciden estudiar en castellano porque parece que una escuela pública es monolingüe ya ¿no? ha pasado por el tribunal constitucional varias veces el sistema escolar de Cataluña en esa temática y todas las sentencias han sido favorables a la legislación de Cataluña y el tribunal constitucional como todo el mundo sabe no está elegido en Cataluña es un tribunal constitucional elegido en las cortes generales o por el gobierno o por el consejo general o por el judicial señor Ribo otro asunto que a mí me parece también se refiere a su coalición primero una pregunta su coalición es un poco peculiar con los socialistas es un poco peculiar porque se presenta en tres demarcaciones electorales y en otra no y le quiero preguntar si el electorado va a entender ese asunto por ejemplo usted se presenta aquí y sin embargo se presenta hipotéticamente en contra de sus coligados lo cual es un poquito esquizofrénico desde el punto de vista técnico y esta es la primera pregunta la segunda pregunta se refiere también a su coalición en el sentido de que por primera vez que yo recuerdo y usted me rectifica si no es así el partido de los socialistas catalanes ha planteado el concepto nación en su programa electoral se plantean como Cataluña es una nación y por tanto de ahí se deriva que ellos se consideran nacionalistas me refiero ahora a usted usted lo plantean también como Cataluña como una nación y por tanto se consideran nacionalistas le voy a empezar le voy a empezar por la segunda yo siempre respondo que no me considero nacionalista si por nacionalista entendemos aquel que sublima lo concreto lo real para hablar de un ente ideal en el cual todos nos tenemos que sentir englobados que es la definición del nacionalismo en las revoluciones burguesas yo no me siento nacionalista ni nacionalista español ni nacionalista catalán yo no creo en una España ideal que vaya por la calle que no la he visto nunca no creo en lo que se llama en mi interés de España vota así que se utilizó por el PSOE en el referéndum de la OTAN oiga usted en España hay muchos intereses si acaso democráticamente vamos sacando la resultante pero no es igual la cápita del que está muy desgrabado en la reforma de la IRPF teniendo mucho dinero que la cápita del que solo recibe mil pesetas de retorno por lo tanto hay muchas fracturas sociales y que en democracia se tienen que gobernar con el consenso pero gobernar a partir de estas diferencias si por nacionalista se entiende que yo soy partidario de mantener las características de Cataluña cultivarlas en el sentido que antes hablábamos de enriquecernos mutuamente soy nacionalista pero si se trata como yo creo que se trata porque incluso no hay apelación más nacionalista que la que se hacía en Cuba con Che Guevara patria o muerte venceremos de ir sublimando el colectivo pues yo creo que cada vez vamos a hacer un mundo yo le simplifico porque para nacionalistas se entiende lo siguiente aquí en este mismo mesa en un cierto momento el presidente Puyol dijo que Cataluña es una nación España no es una nación esto es un debate absolutamente semántico si quiere usted interesante pero que a mí me importa un comino si no me saca las consecuencias si las consecuencias de que Cataluña no sea una nación es que no puede exhibir por ejemplo su patrimonio cultural como decíamos antes por Europa entonces me parece una tergiversación del debate o al revés cada vez España será menos nación y ojalá que lleguemos más a lo que podríamos denominar y yo lo he escrito en un capítulo en mi último libro el post nacionalismo en las sociedades avanzadas en donde estemos en identidades múltiples tanto la local como la de una comunidad como puede ser Cataluña o Euskadi como lo que puede ser los ligámenes que existen históricos con el resto de España y como lo que puede ser la construcción de una Europa donde lleguemos ya a una ciudadanía única con respecto a estas particularidades pero vuelvo a decirle que este es un debate que a Puyol le interesa mucho es su terreno es el terreno de Aznar yo no he escuchado a Puyol y a Aznar discutiéndose sobre el modelo de escuela no les he escuchado discutiéndose sobre los impuestos y hay políticas muy diferentes sobre impuestos y esto es lo que afecta cada día a la gente yo en respecto a la primera pregunta la forma que nos practicamos se ha practicado por toda Europa se ha practicado en Italia donde el sistema electoral es súper complicado y una parte proporcional una parte mayoritaria hay vueltas en un sitio en el otro no se ha practicado en Alemania se ha practicado en Baleares y yo creo que el electorado de Cataluña es tan maduro como de estas comunidades o sociedades y lo entenderá que se tiene que explicar seguro en eso estamos pero además el electorado entiende una cosa muy sencilla a mi me paran por la calle y siempre me dicen ¿por qué no vais juntos? y como dijo Antonio Gutiérrez Vega el secretario general el secretario general de comisiones obreras en el mensaje que nos dirigió cuando lanzamos la candidatura en la cual como ustedes saben va de número 2 el ex secretario general de comisiones obreras de Cataluña José Luis López Buya que va justo detrás mío decía juntos pero no revueltos o sea juntos sí porque ellos van juntos para sumar mayorías en el parlamento Puyol gobierna gracias al PP sin el PP no gobernaría Puyol porque no, no hoy hoy Puyol tiene 60 diputados y como la mayoría son 68 quien le salva las votaciones más comprometidas quien le vota los presupuestos etcétera es el PP al revés en Madrid y el PSC en el tema de la lengua por ejemplo lo de las elecciones catalanas perdón no sé a qué se refiere que digo que también la se ha salvado por ejemplo en grandes debates como en las elecciones deportivas o en el tema de la lengua no en los dos temas que usted dice había mayoría suficiente pero votó el PSC a favor de Puyol sí pero no le salvó al contrario quien se descolgó de la mayoría fue el PP que es diferente es una forma de verlo todo el arco parlamentario vota a favor menos el PP con una mayoría con creces pero lo que hoy hay que decir es que nosotros que pretendemos en la primera parte de la operación en el sumar llegar a esos 68 pero para firmar las diferencias mire usted yo me he pasado la campaña electoral hablando de políticas de igualdad genérica hombres mujeres que el PSC no comparte Maragay dice educación 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 lo copia de Blair nosotros decimos escuela pública escuela pública escuela pública lo he explicado mínimamente antes ha habido agresiones ambientales brutales por parte de algunos empresarios en Cataluña como el caso Puigneró en Osona y nos hemos quedado en solitario defendiendo una concepción de la sostenibilidad es verdad que en Doñana ha habido una agresión mucho mayor y aún es hora que alguien pague por aquella agresión sea un empresario sea un responsable político nosotros estamos por el desmantelamiento de los centrales nucleares creemos que hay una posibilidad como la que están realizando en Alemania o en Francia o en Canadá que es ir buscando energías alternativas a una energía que aún no sabemos sus consecuencias y como mismo sabemos que deja unos residuos que duran más de miles y miles de años y que son muy nocivos aparte del alarmismo que alguien quiera crear sobre Corea Japón Chernobyl Harrisburg nosotros estamos por un planteamiento muy serio del tema de las drogas y atacar el mercado mundial actualmente hipócrita de 150.000 millones de dólares el año pasado de grandes traficantes con conexiones con los gobiernos sin reducir al contrario incrementando el problema de la drogodependencia le estoy diciendo nosotros estamos contra las ETTs fuimos los únicos de todo el arco parlamentario de ahora en Cataluña que votamos contra las empresas de trabajo temporal no porque estemos contra la temporalidad en el trabajo que tiene que haber posibilidad de montar usted un negocio temporal o un trabajo temporal e incluso sería revolucionario llegar a trabajar todos que temporalmente estamos contra confundir temporalidad con precariedad y con hacer de los jóvenes de Cataluña hoy carne de cañón de explotación pagándoles menos sin prestaciones sociales cuando el trabajo temporal en Europa son empresas que pagan mejor porque tienen que sustituir están tan protegidas como los otros y no hacen trabajos como en Cataluña se hacen de administración pública o similares que no tienen nada de temporales cuando hablábamos hace un ratito del modelo federal citaba usted del modelo federal alemán como un modelo que le gusta particularmente señor Ribó no esto simplemente sí o no le gusta el modelo federal alemán sí pero no es el que yo aplicaría exactamente en España porque en Alemania no hay un problema de nacionalidades claro yo iba a ponerle a usted lo que me parece una trampa saducea de la que no se puede salir diciendo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios vamos a ver usted sabe que un debate permanente de Cataluña representada actualmente por Convergencia y Unión que está en el gobierno y el estado de las autonomías es efectivamente el asunto de la financiación desde Convergencia se dice que Cataluña arrastra un déficit en su relación con el estado que algunos llegan a valorar en más de 400.000 millones de pesetas año es decir se trata de un dinero desde Extremadura por ejemplo se contesta esta visión de la realidad hay una máxima que suele ser postulado de izquierdas hombre vamos a compensar las desigualdades procurando que quienes más tienen más paguen en caso de que se plantease el debate sobre el estado de las autonomías usted por qué se pronunciaría señor Ribó le digo esto porque hablaba del sistema federal alemán citando el Bundesrat y el Bundesrat las dos cámaras la de representación territorial y la de representación proporcional y usted parecía ver con buenos ojos que la de representación territorial o sea en el Senado tenga una capacidad de decisión Extremadura que se iguale con Cataluña y cuando llegue la hora de hablar de financiación haya una región pobre que diga no perdonen es que si hacemos el federalismo asimétrico puede implicar que nosotros sigamos siendo pobres en lugar de compensar las desigualdades díganos usted qué haría en ese debate nosotros somos partidarios de un principio muy sencillo el mismo dinero por habitante por servicio usted tiene sanidad él también cuántos habitantes tiene cuántos tiene dividamos lo que no hay derecho es que hoy en España Navarra tenga por habitante en sanidad dos veces y media más que lo que tiene el país Valencia o que tiene Cataluña yo digo Valencia pues está la última en la cola en este tipo de parámetro este es el primer absurdo ¿por qué? porque entonces resulta ¿por qué? uno tiene que gozar muchos más recursos para una competencia entonces aquí falla la moderna relación democrática que es la yo pago mis impuestos para que usted me dé unos buenos servicios y si me quiere dar menos servicios recórteme los impuestos y entenderé que me suba los impuestos y me da mejores servicios y aquí es lo que está fallando primero que incluso en el Estatuto de Autonomía de Cataluña se pone se establece que recibiremos unos fondos del Estado en función al esfuerzo fiscal dividido por la población este parámetro aún no se cumple estamos muy lejos de él y somos el único grupo parlamentario que en el año 86 cuando se empezó la negociación de la nueva fórmula de financiación entre el competencia y el PSOE nos plantamos y dijimos que nos alejamos del Estatuto y serenamente votamos en contra Puyol es capaz de firmarlo dejar la pluma y decir ah pero no estoy de acuerdo que en esto es el rey del mambo en el arte de la reivindicación constante a pesar de ir sacando partidísticamente cosas pero además nosotros somos partidarios de combinarlo con criterios de co-decisión hemos diseñado un proyecto que llamamos el concierto económico solidario no el del País Vasco de Navarra que hoy pagamos el resto de España no solidario que significa que todos los impuestos podrían ser recaudados y gestionados en Cataluña pero en el Senado como usted muy bien dice discutir en el Senado por ejemplo sería la Cámara por Excelencia discutir qué parte debe ir a gastos generales del Estado qué parte debe ir a requirir y territorial dentro del Estado como se hace en la Unión Europea que Alemania paga más por suerte porque si no no tendríamos ni fondos de cohesión ni fondos territoriales etcétera y qué parte debe ir a gastos europeos ahora bien en Cataluña esto se agrava hoy esta discusión se agrava hoy porque tenemos una deuda de más de dos billones y medio de pesetas que la ha generado Puyol y que está haciendo pelota con esta deuda qué quiero decir con lo de pelota que va al banco a buscar dinero para pagar a otro banco el dinero que le ha prestado y esto se llama hacer pelota y está asfixiando determinados servicios por lo mal que está gestionando la deuda que ha generado y tenemos además enormes irregularidades con corrupciones por ejemplo se vendió un patrimonio de la Generalitat para subsanar la deuda de la Generalitat en parte se vendió este patrimonio y después pagamos en alquileres de edificios que hemos vendido más de lo que recibimos por la venta de aquel patrimonio y además hay claras esto es una irregularidad o una mala gestión pero es que además hay claros casos de corrupción que van al entorno de lo que antes en convergencia democrática le llamaban el sector negocios que iba al entorno de Masía La Vedra y ahora se le llama ellos mismos lo denominan el sector familia que es una especie de clan que no solo es la familia de sangre que domina tanto los mecanismos de gobierno como los de las cuentas de Cataluña fíjese usted que Xavier Trías es un personaje de primera línea de política catalana el consejero de presidencia ya tiene que ir de primero de lista a las elecciones generales españolas en marzo cuando estaba digamos en la línea de sucesión de número 2 porque el clan familiar ha decidido que solo se fían que de Artur Mas el consejero de economía el consejero de economía como posible sucesor esto también tiene esto es como funciona pero desde este centro digamos de poder también se han practicado cosas que afectan al tema de la administración del dinero público es que aquí ha pasado exactamente ha pasado muchas cosas el caso Casinos loterías que yo me acuerdo de Filesa lo último de los directores de la cena pero le voy a hacer dos preguntas primero que se refiere a lo mismo primero parece que los políticos catalanes pasan de puntillas por todas estas cuestiones no todos es un primer lugar y en segundo lugar usted ha criticado a Maragalli y dijo usted que no tenía credibilidad para denunciar la corrupción no yo no dije eso yo dije que si hablábamos de corrupción en campaña electoral o fuera de campaña electoral hablemos en serio si de la corrupción hacemos el ventilador o el arma arrojadiza unos contra otros es que además irá en favor de los corruptos porque no esclarece no llegaremos a aclarar nada estaremos siempre en el baile de que tú tienes Naseiro o no Burgos lo que sea tú tienes Filesa tú tienes Casinos etcétera nosotros tenemos una credibilidad estamos gobernando ayuntamientos y entes supralocales como la antigua metropolitana medio ambiente en la anterior legislatura administrando decenas de miles de millones de pesetas y no hemos tenido un solo caso de corrupción y una segunda aún mucho más importante que siempre que hablamos de estos temas nadie nos ha podido acusar de sacar temas falsos o con afán de tergiversar la realidad yo le decía a Maragalli que cuidado porque no podía ser entrar en campaña electoral con una pequeña caricia sobre el tema de la rosa diciendo hay la sombra de un financiero o hablamos en serio o no hablemos de ello ¿por qué se ha rebajado como decíamos en el servicio militar Maragall de esta acusación? ¿por qué se ha rebajado? sí, ¿por qué dio esa caricia esa... bueno, yo supongo que quería dar un toque de atención a Puyol como diciendo te dejo ya la sombra de la sospecha porque se ha dado cuenta que se ha metido la pata porque él... bueno, lo más grave es que a la mañana siguiente Puyol lanzó una frase tremepunda yo tengo a todos mis hijos situados dice Puyol colocados colocados no sabía así la traducción exacta del castellano yo tengo a todos mis hijos colocados y mi mujer y yo no necesitamos nada más hombre, pues en Cataluña hay muchos hijos que no están colocados para empezar y no hago ninguna demagogia en Cataluña un joven hoy gana 83.000 pesetas de término medio si está empleado y un alquiler vale 60.000 pesetas ¿cómo va a emanciparse con 83.000 pesetas y al alquiler vale 60.000? y por eso tenemos la edad más alta de emancipación de Europa en Francia son los 23 años aquí son los 30 años y tenemos el índice de natalidad más bajo de Europa yo me acuerdo cuando era pequeñito que nos decían mira que egoístas que son los suecos y los nórdicos en general que no tienen hijos aquí mucha familia numerosa bueno pues hoy en Escandinavia hay un espléndido estado de bienestar que además crea puestos de trabajo con economías muy bollantes y aquí degradamos el estado de bienestar y encima como consecuencia en parte de lo mismo tenemos el índice de natalidad más bajo y suerte que tenemos migraciones de otros continentes es que le doy la razón en todo a ustedes no solamente no le han hecho ninguna imputación de corrupción nunca sino que además son los únicos que eso es cierto que lo están denunciando en esta campaña directamente y fuera de campaña directamente en esta campaña lo hemos introducido cuando otros lo han introducido lo digo porque en este momento estamos en campaña sin embargo ustedes están coligados con un partido que tiene problemas que ha tenido Filesa ha nacido en el partido de los socialistas catalanes por ejemplo esto no no es entendido por su propia coalición por ustedes mismos o por su propio electorado como otra contradicción más nosotros fuimos los que llevamos los papeles de Filesa Fiscal General del Estado y no me tiembla la mano y la voz por decirlo y lo repetiré las veces que sea claro pero sin embargo se coligan con ¿qué quiero decirle? que nosotros no hemos tratado con distintos raseros en nuestros temas al partido socialista y lo que yo encuentro faltar en el partido socialista de hoy es la valentía que tuvo Josh Penn de decir señores todo esto fue así a limpiarlo no estar todo el día esperando la investigación judicial hubo una frase tremenda cuando se dijo que no había responsabilidad política si no había responsabilidad judicial caso Juan Guerra esta frase se ha instalado en todas partes en España Felipe González la dijo sí pero también se ha instalado en el PP y también se ha instalado en Convergencia y Unión y yo creo que esto obtura el canal democrático y por lo tanto lo democrático porque la corrupción existe desde que existe la humanidad y es humana lo democrático es hacerla aflorar y dar una explicación muy sencilla si uno quiere realmente hacer un borrón cuenta nueva y entonces yo creo que esta es la parte débil de la argumentación de Maragall aunque él no es ni mucho menos el responsable de la defile esa ni estaba en el ejecutivo del PSOE pero lo gordo es que en Cataluña hay como decíamos antes multitud de casos aburriríamos a la audiencia citándoles y no hay ningún tipo de trascendencia piénsese que en Cataluña ha habido para darle un detalle casi de caramelo el delfín el conseller de economía que va a ser el delfín cuando se rompió o se hizo daño en un codo en montaña en una excursión por la montaña a 20 minutos de su coche llamó a un helicóptero de servicio público y tuvo que irle a buscar el helicóptero y en vez de llevarlo al hospital más cercano lo llevó hasta Barcelona o sea fallando todos los esquemas o sea saltándose todos los esquemas mínimos primero de abuso del medio de transporte caro segundo de no tener en cuenta el hospital comarcal más cercano etcétera que esto puede ser una factura de unos 2 millones para el área público y que en cualquier país democrático hubiese implicado en la inmediata dimisión del mandatario en Cataluña hay como una losa de silencio sobre temas muy importantes que afectan a los comportamientos hay un comportamiento amoral generado desde también la cúpula de la Generalitat que da impunidad mientras cantidad de empresarios se te quejan de que ya sería hora de que impidiésemos que cualquier mequetrefe pidiese dinero desde la Generalitat señor Ribó nos queda menos de un minuto a ver si es capaz de resumirnos en menos de un minuto por qué hay que votar en ICT porque es el único voto que garantiza dos cosas una que seguro que habrá una mayoría plural de izquierdas porque hay otros que se quedan en medio del camino y saben a dónde inclinar el voto y segundo que en esta mayoría plural de izquierdas habrá políticas claramente de izquierdas ese papel que hacemos en el Ayuntamiento de Barcelona por ejemplo y que es una de las administraciones mejor gobernadas que hay hoy en España muy bien muy bien pues don Rafael Ribó candidato de iniciativa per Cataluña BERS muy hechas gracias por haber estado aquí lamentablemente un poquitito tarde por un accidente de circulación lo siento efectivamente lo sentimos todos gracias por haber estado aquí gracias Julio César gracias Carlos feliz fin de semana nosotros volveremos el lunes aquí desde Barcelona en los desayunos de Radio Televisión Española su lugar de encuentro gracias y hasta el lunes